A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida Con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional Saludos amigos, bienvenidos al jueves 14 de octubre del 2021 Programación 9804 Estaba rotando con un cordial y atento saludo a un grato cumpleañero Un abogado de la república, el doctor Hernán Salas Así que con canciones bonitas, con una melodía, con una actuación de él en su 10 sobre 10 Vamos a estructurar desde San Francisco, tengo entendido, tenemos este video Y también tenemos a Vanessa Marilyn para abrir, disfrutar, abrir las favoritas de Carly Snack Y disfrutar del programa en cualquier parte donde usted se encuentre Carly Snack Quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas, en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña, y hundirme a vivir Nada me importa a la gente, que opina y se mete, no me ha de entender Cómo explicar que te quiero, que me sonríe y me muero, al verte pasar Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo serás jamás Cómo explicar que me duele, si hasta el aire que juegue, tu pelito a andar Vivas y escucha mi canto, sabrás que del llanto, que lloro por vos Yo sé, poco me importa a la gente, que opina y se mete, no me ha de entender En soledad, la magia del encanto, Vanessa, María Pasé mis días en soledad, pasé mil noches amándote Imaginando cómo serían, imaginando que me querías Tanto esperarte, ¿para qué? Tanto soñarte, ¿para qué? Hoy que estás cerca de mi vida, cierras tu pecho al amor Déjame quererte, déjame amarte Deja que seas solo yo, algo en tu vida Déjame que te quiera, déjame que te quiera, mi amor Déjame ser el amor de tu vida Pasé mis días en soledad, pasé mil noches amándote Imaginando cómo serían, imaginando que me querías De queso, chicharrón americano Bocaditos de maíz, frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Qué chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 023809070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo siempre 3 veces www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidua Llora En el centro Calle Vargas N13-112 y Arenas Frente al Colegio Mejía Fundación Vista para todos Para todos Nuestra solidaridad Una visión Un país Una esperanza Nuestro esfuerzo Por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso Es el trabajo Y miramos el futuro Con acción Hoy juntamos nuestras manos Yo soy un artista 10 sobre 10 Fabián Zambrano Continúa el programa La orquesta La fórmula original Así que El abrazo grande Llega para todos Nuestros amigos Recordándoles Que para mirar bien Vista para todos Desde Quito, Ecuador Y en todo El Ecuador Está para su atención Esta gran cruzada Maravillosa Para la gente Que necesita Presión Muy económicos Continuamos Este es su programa El 10 sobre 10 Fabio Zambrana Y si Ardenas Quiero bailar Esta cumbia Lenta contigo Y la quiero bailar Vegado Quiero bailar Esta cumbia Lenta contigo Y la quiero bailar Vegado Bailemos Pegado Bailemos Pegado Así 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 Mamita Con tu cuerpo Pegado A mi Mamita Con tu cuerpo Pegado A mi Bailemos Pegado Bailemos Pegado Así 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 Papito Con tu cuerpo Pegado A mi Papito Con tu cuerpo Pegado A mi Yo pongo mi mano por tu cintura, vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Vos pones tu mano por mi cintura y yo me voy moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Quiero bailar esta cumbia lenta contigo y la quiero bailar pegado Quiero bailar esta cumbia lenta contigo y la quiero bailar pegado Bailemos pegado, bailemos pegado, así, 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 mamita con tu cuerpo pegado a mi No me olvido, no me busques por favor, nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor, tarde lo conocí, ahora yo que voy a hacer No me pienso interponer, pero ya me enamoré, Dios mío que voy a hacer Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes por favor Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes por favor Pa' que me goce el doctor Jorjito, por favor Jorjito Morillo, su gente El gran chaparral Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes por favor Cuando te conocí, ya tenías otro amor, tarde lo conocí, ahora yo que voy a hacer No me pienso interponer, pero ya me enamoré Dios mío, Dios mío que voy a hacer Si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes por favor Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes por favor La fórmula La fórmula La original Eh Dios morillo Salud Un abrazo a la bienvenida a mi hermana Mardene Mi hermana querida Mardene Mardene Aro Mil años, Darío Deliciosos productos Carly Snacks es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pufritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales de tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto com Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Tera Edwin Ernesto Tera Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Tera ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura Loco Porque A mí Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo Y vuelo a la vez Fundación Vista para todos Para todos Nuestra solidaridad Una misión Un país Una esperanza Nuestro esfuerzo Por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso Es el trabajo Y miramos el futuro Con acción Hoy juntamos nuestras manos Recordar es volver a vivir Y a nosotros con ese tiempo Que ya nos ha tocado Ya estamos en 37 años Solo como 10 sobre 10 Presentándoles una bonita canción De Gianfranco Pagliaro Tengo entendido que es un ramito De Violetas Y también tenemos La participación De Priscila Rovero Del Voz a Mujer Ecuatoriana En este El programa que llegó Para quedarse Recordándoles que el ejercicio Es muy importante En Dejaus en Quito En el Norte En Carcelén Con una atención Maravillosa Y Todos los sistemas De bioseguridad Ya estamos reintegrándonos Nosotros ya estamos Revisando llamadas Si de pronto Nos demoramos En llamar Lo que mejor Golpear la puerta Llámenos Bienvenidos Al 10 sobre 10 Para presentar Sus canciones Sus videos Y Que ha pasado En este tiempo Con usted Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de mal genio Y ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría Quien le escribía Quien le escribía Quien le escribía versos Dime quien era Quien le mandaba flores En primavera Quien Cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Le mandaba un ramido De violetas A veces sueñe Y se imagina Como ser aquel Que tanto la estima Sería un hombre Más bien de pelo cano Sonrisa abierta Y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio Quien puede ser Su amor secreto Y vive así De día en día Con la ilusión De ser querida Quien le escribía versos Dime quien era Quien le mandaba flores En primavera En primavera Quien Cada nueve de noviembre Como siempre Sin tarjeta Me mandaba un ramido De violetas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me han redueblo amores Sin ganas y gracias Por ver si te olvido Al llegar la noche Si de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Besando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche A veras comida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por vivir así Perdida Prisita Romero Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me han redueblo amores Sin ganas y falsas Por ver si te olvido Al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Besando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche A veras comida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé Lo que haría Como luz de una nueva estrella Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Cake chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia De Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas N13-112 Arenas Frente al Colegio Mejía Fundación Vista para todos Para todos Nuestra solidaridad Una misión Un país Una esperanza Nuestro esfuerzo Por servir al Ecuador Porque nuestro compromiso Es el trabajo Y miramos el futuro Un futuro con acción Hoy juntamos nuestras manos Amigos Tienen 10 sobre 10 Wilson el Grande Y Rosy Valseca Le ponen el punto final A este día jueves Agradeciéndoles su amable sintonía Deseándoles una feliz Un feliz momento En compañía En familia La pandemia La pandemia La pandemia ha cambiado Un montón de cosas En el mundo entero Así que Qué mejor En familia Junto a la gente Junto a De pronto Un vaso de agua Es importantísimo Que la pasen muy bien Es su 10 sobre 10 Esperamos su video Su saludo Desde cualquier parte Del mundo Ahora que hay Las facilidades De los medios Electrónicos 10 en números Sobre en letras 10 en números Si tú supieras Que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Si tú supieras Lo que te he esperado Que yo te amo Te amo Te amo Te amo Y me dijeron Que te vieron sola Porque estás sola Suelta el pasado Y déjame ser El que te enamora Y me dijeron Que te vieron sola Porque tan sola Si tú a mi lado Vas a tener Al que más te adora Cuando tú me miras Yo te miro Y me muero La gente quiere Como yo te quiero La gente ve Como te puedo ver Porque si me dejas Yo te llevaré al cielo Te haré canciones Con amor sincero Seré tu sola En este amanecer Y por fin te encontré Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Y por fin te encontré Y por fin te encontré Que por fin te encontré Desde Ecuador Para el mundo A bailar Y a gozar Ahora que estoy viva Con Rosy Y ahora que estoy viva Ven a compartir conmigo Y no toda la noche Y aquí está Cuando muera Me estrecha suavemente Tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo En mi ataúd Cuando muera Te quiero que me llames A decirme Que me quieres Y no hagas largo viaje A llorar Cuando muera Regálame una flor Con mucho amor Hoy que estoy viva Y no un ramo de flores Y aquí está Cuando muera Quiero escuchar de ti Una palabra Alagadora Y no un largo poema Ya muy tarde Cuando muera Me di que me Un acorde de guitarra Hoy que estoy viva Y no una serenata Ya quizá Cuando muera Un pobre día se pasó